La juega bien hacia adelante. El gol se hace desear. Esto sigue cero a cero. Esta es Clara. Puede pegarle. Juega la pelota y la pica. Gran pase a través de la defensa. Regime en zona peligrosa. Intenta, aprovecha la posibilidad. Pele. Lo cortan justo. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. El arquero la manda lejos. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Infracción. Falta. Tiro libre. Amarillo dice el árbitro. No hay nada que protestar. No hay nada que protestar. Mira. Vamos. ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Delnanchi Lorraine! ¡Imposible errar ese gol! ¡La tuvo que soplar! Aprovechó muy bien la desconcentración de la defensa. Era difícil que se equivocara de esa posición. ¡Dio el primer golpe! ¡Y puede ser desequilibrante! La entereza y el hambre de triunfo son determinantes y acaban de demostrarlo. ¡La tira al hueco! ¡Envío largo del arquero! ¡Pelotazo largo y al hueco! ¡Uh! ¡Justito llega el corte! ¡No! ¡Hasta ahí llegó nomás! ¡Pierden la pelota! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Se escapa por el lateral! ¡A ver si puede mandar el centro! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Y siguen chocando contra el paredón! ¡Así va a ser difícil, muchachos! ¡Busca al delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡Mira lo que marca! ¡Que marca! ¡Que se ha terminado esta primera parte! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al descanso! ¡Ambos equipos se retiran al vestuario! ¡Irse al descanso ganando siempre es importante! ¡Pero la diferencia sigue siendo mínima! No deben estar muy conformes con esta primera mitad. Parecían temerosos sin iniciativa. Sobre todo en ataque. No me sorprendería ver algunos cambios. Suena el silbato del árbitro. Y ya comienza la segunda parte. Imagino que van a salir con todo desde el arranque para conseguir el empate. Pero atención. Porque si el rival se retrasa un poco para salir de contra, lo puede liquidar. Si consiguen el empate rápido, el partido se va a poner buenísimo. ¡Saca el remate! ¡Pero por favor amigo! ¡Así no se puede hermano! ¡No! ¡Así no! Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. ¡Gerson! Es un pase que rompe la defensa. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. La tira larga cerca del área. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Se lleva la pelota. La juega larga. A ver si llega. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La juega profunda. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Asegura hacia atrás. Y vuelve a empezar. Está habilitado. Le pegó al arco. Cafu. La saca lejos del área. Y chocan de nuevo contra la defensa. Gerson, también defiende. Da una mano a sus compañeros. Gran despliegue tiene, eh. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. El centro de esta. El centro de esta. La salida actual. El centro de esta. El centro de esta. ¡Gracias! Están corriendo atrás de la pelota y es lo peor que podés hacer cuando estás perdiendo necesitan tenerla más ¡Atención! ¡Linda pelota! ¡Viene al área! ¡Puede ser! El pase no prospera ¡Están imprecisos hoy! ¡Viva! 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 Cafú, muy encimado ahora ¡Por ahora no lo pueden parar! ¡Está rapidísimo! ¡Busca gran oportunidad! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Lo consiguió! ¡Y están de nuevo igualados! ¡Qué bien hizo la pausa para no quedar enganchado! ¡Estaba perfectamente habilitado! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Se reanuda el encuentro por un empate en el marcador! Este partido superó todas las expectativas. Los dos equipos están protagonizando un ida y vuelta vibrante. El arquero la manda lejos. Tras abajo, barriendo, limpio quite. Pélez busca delante. ¡Rolandiño! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Los dieron vuelta con corazón y fútbol. ¡Qué partidazo, amigas! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. ¡Golazo! 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 Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de entrar en el partido inmejorable! ¡Golazo! 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 Estaba muy atento para cortar. Esto será saque lateral. Ronaldinho Gaullo Cafu Gerson Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición Se la saca de encima Va con ímpetu abajo, a barrer con todo Recupera la posición de la pelota en su propio campo Intenta un pase al vacío A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque Hasta a los defensores, es el momento de arriesgar Se mete en el área, puede estar el gol, ahí va el disparo Palo, 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 el arquero estaba vencido, increíble Dicen que la mejor defensa siempre es el ataque, ¿no? Y este equipo sabe que la mejor manera de defender la ventaja es ampliándola Estaba en clara posición adelantada No vio la bandera levantada y por eso siguió festejando, pero estaba adelantado Algunos lo gritaron, otros entusiasmaron Pero la cuestión que está invalidada la acción, correcto el juez Todo el banco pide la hora Como lo sufren Cafu La saca fuerte hacia arriba Neymar Señoras, señores Ya estamos en el tiempo adicionado Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato ¿Qué pasa?